Hola, ¿cómo están amigos? Buenas, soy Gustavo González Tengo un momento para comentarles Lo que estamos haciendo en el canal y aquí en mi taller Yo estoy en Lima He puesto ahí un video Demostrativo de retrato por capas Es lo que tenemos en el canal Bien, les voy a mostrar los videos del canal Que en esta temporada, en este verano Está destinado a la pintura Está destinado a la pintura Este es el canal El canal a mi nombre, Gustavo Adolfo González Echeverría Pero desde aquí es donde proyecto la elaboración de tutoriales Y videos de conceptos Hacemos dibujo Y vamos haciendo muchos videos ahora últimamente de pintura He destinado la mayor parte del canal En este año para la pintura Creo que nos estaba haciendo falta Por mucho tiempo hemos estado haciendo videos de dibujo Acá podría verse Los temas son variados Algunos de concepto Pero dirigidos siempre hacia la técnica Siempre los temas habían sido como de dibujo sobre todo Dibujo a lápiz, anatomía Siempre el dibujo estructural Que es apasionante Pero creo que faltaban más temas de óleo Específicamente Hemos hecho un poco de acuarela también ¿No? Del año pasado Un poco de acuarela Dibujo estructural Y anatomía Bastante Hicimos muchos videos En cada uno de estos temas Existe un libro Un libro que viene con tutoriales específicos Para el curso Y desde el canal siempre proyectamos Algunos conceptos importantes Para el público en general Son videos gratuitos Que por lo menos hago uno semanalmente La última demo Que está publicada Es la de A la prima ¿No? A la prima Las elaboraciones con pincel más pequeño Como parte de un cuadro más grande ¿No? Que todavía estoy elaborando Pero desde el Desde el comienzo Son tres videos ¿No? Me tomé tres videos Para hacer esta demostración Pero es la misma sesión También hablamos de De los pintores De nuestros pintores favoritos En este caso Siempre retornamos a Velázquez ¿No? Las paradojas de Velázquez Temas de concepto En cuanto al color Y el óleo En sí En la técnica ¿No? ¿Por qué opaco Y transparente Belleza abstracta Sargent Razonando su color Hablemos del color Acá dice Gris y color Otro de los videos que hicimos Luego En estos días Estamos utilizando una paleta Donde interviene el color negro Pero ¿Cuál es el concepto De utilizar el color negro? ¿No? Aquí está el video Es público El último video Que he publicado Es el de Doce pinceles ¿No? Los criterios Que podemos utilizar Para escoger Nuestros pinceles Para una sesión Para una sesión Para una Un cuadro específico Para una sesión Muy bien Eso es en cuanto al canal Ahora ¿Por qué hice Muchos videos De color? Acerca del color De la pintura Al óleo Pues Porque he estado Elaborando En este verano Desde el comienzo De año Un libro nuevo Un nuevo libro Que se llama Laboratorio del color Este es ahora Entrado al blog Arte figura Este es el blog Que te da la bienvenida Para que puedas ver El catálogo De libros Disponibles Tanto en dibujo Hasta desde dibujo básico Progresivamente En diversas técnicas Y temas Hacia la pintura Y el laboratorio del color Les voy a leer brevemente Dice Volvemos siempre al color Y los pinceles Es el color Un tema inagotable Pues cada cuadro Que emprendemos Nos enseña algo nuevo Y quedarse En los conceptos tradicionales Ya no basta Diseñé un curso práctico Con 70% de práctica Y un 30% de teoría Pues en la biblioteca Arte figura Ya contamos con Dos libros grandes De pintura Paleta y mezcla Y pincel y empaste Laboratorio del color Es una invitación A observar Razonar Proponer Y así entender el color Con prácticas guiadas De dificultad progresiva Multinivel Con bodegones Retratos Desnudo Y paisaje En las páginas En los videotutoriales Imprime usted La misma lámina En A3 Y trabaja conmigo Una pintura a la vez El curso cuenta Con un libro De 220 páginas A color Listas para imprimir En alta resolución Más de 30 Videotutoriales Son más de 30 En realidad El precio del curso Es de 50 dólares Bien Y esta es una foto Referencial Por el número De páginas Del libro Y los afiches Los afiches De las demostraciones Todas estas son Demostraciones Que hemos ido haciendo Poco a poco Y están grabadas Esto lo encuentras En el En el blog La información Siempre la dejo Abajo en los videos El modo de pago Son varios Puedes utilizar Agencias Desde el país En que estés Ahí te hacen El cambio De moneda O directamente Con tu tarjeta De crédito Tu tarjeta bancaria Por Paypal Que es inmediato Y se te entrega Se te hace El envío Del material Inmediatamente En cuestión de minutos Ya lo tienes contigo Muy bien Ahora bien Si puedo mostrarles Yo creo Puedo mostrarles El PDF Que se envía El libro ¿No? Como a veces Hago para que vean Como Este es el PDF Ya lo tengo abierto Es la Esta es la primera parte Ahí Vamos haciendo La explicación Poco a poco Tratando de que el pintor Pueda Esto ¿No? Observar Razonar Proponer Iremos en busca Del color Hasta dominar ¿No? Tenemos ahí Algunos Yo creo Algunos meses Un par de meses Por lo menos De trabajo Como para Como para Hacer los estudios Esto Esto está dirigido Esto está dirigido Para pintores Iniciales Y que están A Diría yo A A Con Con un avance Intermedio También Pero tiene Tiene elaboraciones Que podrían Utilizarse muy bien En el taller En el taller De un experto Puesto que Aparte de los conceptos Está la ejecución ¿No? El tipo de paleta Que Voy a usar De donde viene ¿No? La paleta de Velázquez Que es una paleta Reducida Esta es la otra Lo paso rápido Porque es extenso ¿No? Por capas ¿No? Esta es Pleia De la Otra Ajá Aquí son los restregados ¿No? Y una foto Muy cercana De como Trabajé la piel Por capas Y así es Los resultados Ahí termina El primer libro ¿No? Con Casi la finalización De esta De esta demo Pleia De De una piel blanca En perfil Ahí cierro entonces El primer PDF Este es el segundo PDF Entonces En el PDF Está La historia De las demostraciones Con la parte teórica Siempre Siempre con un Con una explicación Yo diría Paciente Entonces En el diseño De los libros Que yo voy haciendo Trato de que El Al final El pintor Tenga unas bases Bastante sólidas Y que puede aplicar Inmediatamente En estos círculos Más pequeños Te hago una indicación En un porcentaje Promedio De los pigmentos Que han intervenido Para generar Este color ¿No? Es el método P y M El método Paleta y mezcla Bien A mí me gustan Mucho las explicaciones ¿No? Sin pretenderlo Pero me convertí En profesor Bien Yo creo que es un libro Que Puede ayudar Al que le gusta Directamente Ir a la Ir a la práctica Al que le gusta Ir a la práctica Al que le encanta Hacer una elaboración ¿No? Y conforme va haciendo La elaboración La pintura Quiere también Indagar Sus cuestionamientos Entonces Puede ir revisando El libro Progresivamente ¿No? Según el Según el tema Que más te interese ¿No? Es multinivel Entonces tú Podrías encontrar La página En donde necesitas Hacer un retrato O Investigar El paisaje Hemos iniciado Por el bodegón Entonces Podrías Hacer Ese ejercicio A voluntad ¿No? Está hecho Está hecho así De esa manera Las letras son grandes Si eres Mayor Si eres Una persona mayor Puedes Leerlo fácilmente ¿No? No es un fondo blanco Que La verdad Va a dañar la vista ¿No? Es un fondo De Un tono Claro Pero no blanco De manera que Puedes leerlo Tranquilamente Mucho más tiempo Bien Es un libro Bastante práctico Aquí regresamos Al blog Desde el blog Tú puedes encontrar Ahí Otros temas Incluso En cuanto al color Tenemos Ese libro Es el último Y es el libro Más práctico Ligero Va directamente A la práctica Pero también Está el libro De los libros De color Más grandes Del taller Si es que Manejas los blogs Recuerdas que En la barra derecha Tú simplemente Pinchas y entras Al tema Que necesites Tienes muchos temas ¿No? De retrato Este por ejemplo Este pincel y en pasta Ahora vamos a entrar Siempre en los videos Dejo en los enlaces Para que puedas Ingresar directamente Acá Libros en pdf Del taller Es un recuento De los libros ¿No? Sobre todo Los de pintura Este es Pincel y en pasta Pero ¿De qué trata Pincel y en pasta? Son Dice acá Técnicas sin secretos En detalle Y con amplio análisis De cuadros Los artistas geniales Y sus escuelas pictóricas Hasta el fotorrealismo Con demostraciones al óleo Esquemas e ilustraciones Del autor Descárgalo E imprime O léelo en pantalla Valor de 70 dólares Es el libro más grande Que he hecho Tiene 1200 páginas Pincel y en pasta Se llama Dice así Un contenido amplio De historia Del pincel Y la pasta De óleo Como herramienta Flexible Como herramientas Flexibles En cada época Y escuela Con el análisis De artistas Desde Lomo sapiens De las cavernas Holbein Leonardo Los venecianos Caravaggio Y Rivera El españoleto Barrocos Y sus técnicas A profundidad Cual si los visitáramos En una jornada De trabajo Velázquez Rubens Y Van Dijk Los neoclásicos Y académicos Del XIX Como Sargent Y Bogueró Detalladamente En su manejo Del pincel Y el óleo Vacaflor Norman Rockwell Y la escuela Y la escuela Hiperrealista Y fotorrealista Finalmente Como siempre Hay muchas demostraciones Del autor En temas variados Explicaciones Paso a paso Viendo la paleta De cada mezcla Y toque Y toque Del pincel Paisajismo Y muchos más Para el pintor realista En busca de técnicas Concretas Bien Ahí vemos el libro Los temas son tan variados En pincel Y en paste Que es un libro largo ¿No? Hay un video que puse ahí En donde lo muestro El pdf Este es el otro libro El libro inicial Que es de teoría de color Aplicada al realismo Paleta y mezcla Valor de 50 dólares Tiene 480 páginas ¿No? Es un libro básico Para entender Cómo funciona La teoría del color Dice Domina las mezclas Con toda la teoría Demostrada En 480 páginas A color Con un análisis De 80 cuadros De grandes pintores Y muchísimos esquemas Varias explicaciones Ahí de estos De estos cuadros Claro que también Hay otros libros Que son De temas independientes ¿No? Por ejemplo Este es el libro De En donde cuento El proceso De esta obra Que se llama Brillante Este es el índice Y voy paso a paso Por el cuadro Desde el dibujo En este caso En fotogramas Fotos de la paleta Los colores La explicación De la idea La explicación De cómo fui haciendo El cuadro Puede resultar Creo yo Útil Para Para el que está buscando Una elaboración Concreta ¿No? Aprovechar De las conclusiones Que va teniendo Uno a lo largo De los años Y poder Evaluar E incorporar Algunas técnicas Que desconocía Al igual Está la La demostración Del cuadro El conde Franco al óleo Odiseo O el cristo Al óleo ¿No? Son como La niña caporal También Como libros Con videos Independientes ¿No? Que puedes adquirir También Acá en el taller Es temprano Hoy día Les muestro Que es lo último Que estoy haciendo Hay videos Que salen Durante la semana ¿No? Elijo Que video Puede ser Interesante Para Para hacer Una clase Semanal Y ya lo publico Este es Uno de las demos De De Laboratorio El color En donde Estudiamos Los reflejos En una fruta En una granada De verdad Existían Estos reflejos Pero aquí Están mostrados De una manera Más pintoresca Más pictórica Bien No 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 Quise hacer Entonces El acabado Final Que ya no Deja ver Las pinceladas Deje las pinceladas Un poco más Un poco más Descritas Un poco más Divididas Para comprender La mezcla En el reflejo Esto lo encuentro En la demo En laboratorio El color Y bien Por último Estas son las demos Que hice En los últimos videos De esta semana Ya los publicaré después Es en cuanto A la guerra de paletas La guerra de paletas Parece que se nos quieren poner Unas paletas impresionistas Y dejar de lado Las elaboraciones Con tierras Y con acromáticos Con el negro Y los grises Pues yo ahí Le entro a la pelea Me parece Que no es No es posible Que nos indiquen Que no No debemos Pintar con tierras Es un tema Que viene después Tengo mi paleta Y ya luego Voy haciendo Una elaboración De geometría Estoy preparando Y se lo vendría Hacer como un guión Para un video De geometría Y los colores ¿No? En una paleta De análogos Muy bien Aquí yo me despido Entonces Queridos amigos Vean los enlaces Entonces Si les interesan Los libros ¿No? Que con eso Es que El taller Funciona Y yo sigo Con la labor De didácticas Para el canal Les mando Un abrazo A todos Me despido Hasta luego